Mujer, déjate querer Corpo Miranda Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Mujer, déjate querer Como yo te estoy queriendo No entiendo por qué motivo Por qué motivo me tienes así sufriendo Viendo que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo Déjate querer Como el viento ama las nubes y la luna los luceros Como aman a los barrancos los sucusos barranqueros Como aman la canoa a su humilde canoero Déjate querer Como el río a las quebradas Como la garza al estero Como queremos ser ya no todo aquel Que es buen llanero Mujer, déjate querer Como quererte yo quiero A mi manera mujer Miranda está cambiando en revolución ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.